Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde revisaremos los mejores 11 goles anotados por el Santos en el clausura 2024, los cuales estarán acomodados del que en mi opinión fue el peor al que fue el mejor. Estaremos repasando los goles de cada equipo según el lugar en el que hayan quedado, y hoy revisaremos el número 15. Así que sin más introducción, comenzamos con este video. Intro Número 11 Empezamos el video con el enfrentamiento de Santos contra Mazatlán de la jornada 8, donde a los 54 minutos de tiempo corrido, un centro raso no sería bien conectado por Alberto Osejo, sin embargo, desviaría el balón para que Bruno Amione anotara el único gol del encuentro. Esto no se la dan, servicio a la banda, ya con peligro el Santos aquí, centro a primer palo, remate y contrarremate adentro. El primero falló en la boca del arco, pero el segundo sí entró, y gol. Gol del Santos Laguna. Llegó bien en el cierre el jugador del Santos Laguna por la banda izquierda. Había fallado el compañero en el remate y le la termina mandando al fondo el Bruno Amione. Número 10 Durante el duelo de la jornada 2 entre León y Santos, el equipo de la comarca estaba perdiendo el partido por dos goles a uno. El encuentro estaba en tiempo de compensación, y con el partido a punto de concluir, Ramiro Sordo aprovecharía un rebote para marcar el empate para su equipo. Y acá viene el tiro de esquina, el remate peligroso, gol, gol, gol de Santos Laguna en un tiro de esquina, el balón que queda suelto ahí. Preciado que alcanza a rematar ahí de cabeza la pelota que rebota justamente en el defensor. Mira, ahí le queda la pelota. Número 9 Durante la fecha 10, Santos visitó a Querétaro, y mientras el partido se encontraba aún sin anotaciones, los de la laguna aprovecharon un tiro de esquina, donde tras un cabezazo de Pedro Aquino, el balón llegaría a Harold Preciado, que sin marca anotaría el primer gol del encuentro. Eso la despeja muy bien. Cervantes con el centro, el remate, gol, 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 de Harold. Cuatro semanas estuvo de baja. Número 8 Seguimos este top con el enfrentamiento entre Santos y Cruz Azul de la jornada 11, donde los guerreros lo ganaban 1 por 0 con 69 minutos disputados. En aquel momento, los Santos ilvanaron una gran jugada en el área rival, donde Santiago Muñoz le daría un pase de gol a Franco Fagundes, para que este anotara el segundo gol de su equipo. ¿Mientras de Gamboa? Claro. Alexis Farabelli. Medina, en el toque, viene el centro, el remate, gol de Santos. Gol, gol. Gol, gol de Santos Laguna. Lo metió Fagundes. Con tercer, tienes el fútbol en tus manos. Gran jugada, aprovechando que Cruz Azul apenas... Número 7 Vayamos ahora al encuentro de la jornada 4 entre Santos y Puebla, pues cuando el partido estaba a segundos de terminar, Jordan Carrillo organizaría un contragolpe, donde tras ceder para Dubán Vergara, este marcaría el tercer gol para los de la Laguna. Esto le da como resultado quedarse con el balón aquí en la conducción. Deja para Dubán Vergara que saca el disparo y el gol. Gol. ¡El tercero de Santos ha llegado! ¡Dubán Vergara acompañó! Número 6 Continuamos este top con el enfrentamiento entre Santos y América correspondiente a la jornada 14, pues tras 59 minutos sin goles, Estefano Carrillo recibiría un pase de Aldo López, que lo dejaría mano a mano contra Malagón y luego de una finta anotaría el primer gol del encuentro. Sí, porque viene el pase hacia adelante, Atención, Fano, Fano en mano a mano, Fano de derecha, Fano engancha. ¡Gol! 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 La pelota hacia adelante! Llevó a la pelota y la arrastró justamente... Número 5 El siguiente gol nos remonta al duelo donde Santos Laguna recibió a Cruz Azul, pues en una jugada de contragolpe, Jordan Carrillo acertaría al movimiento de Diego Medina, poniéndole un pase que lo dejaba mano a mano contra Mier y con un punterazo, el jugador lagunero marcaría el primer gol del encuentro. Ahora Osejo para Jordan, se movió Medina, ahí está Diego Medina... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Lo metió Diego Medina! ¡Es un gol! ¡Contelcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Me quedé esperando... Sí, se levantaba la bandera, si Escobedo marcaba, pero dijo, ¡Juegue! Se ha marcado el gol, que claro, se va a revisar, ¡Pero por lo pronto! Número 4 Nuevamente en el partido de Santos contra Puebla de la fecha 4, una mala salida del conjunto poblano, le dejaría pleno el balón a Jordan Carrillo, quien luego de hacer un recorte en el área, dispararía con buena dirección, para así marcar el segundo gol de su equipo esa tarde. Yo durísimo con... ¡Te dejo! ¡Miren qué error! Y fue de buen, que casi nunca se equivoca aquí el disparo... ¡Gol! ¡Gol! Pues se vuelve con mayor tranquilidad la situación para el conjunto... Número 3 Entramos al podio de este video y para ello nos remontamos a la primera jornada del torneo, con el enfrentamiento entre Guadalajara y Santos, donde tras más de 60 minutos sin goles, Franco Fagundes realizaría una gran jugada por izquierda y tras darle un pase raso a Harold Preciado, este definiría de gran manera para abrir el marcador en el partido. Acá viene Fagundes, vean el túnel que hace, mete centro, Preciado remata, ¡Gol de Santos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Gran jugada de Franco Fagundes! ¡El charrúa hizo túnel y toda la cosa! Número 2 Volvemos a la jornada 11 con el partido de Santos y Cruz Azul, pues ya con el partido prácticamente definido, Jordan Carrillo le daría un pase a Santiago Muñoz, quien luego de sacudirse la marca, anotaría el gol, que pondría cartones definitivos en ese encuentro. Y claro, porque ahora están parejos, en cuanto a número de jugadores, viene Santi Muñoz, ¡Muñoz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Allí está! ¡El gol contra el cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Gran jugada de Santi Muñoz! Y el número 1 El mejor gol de Santos se anotaría en Juárez, cuando se enfrentará a los Bravos, donde tras 63 minutos sin gol, un mal rechazo de la defensa de Juárez, le quedaría pleno a Emanuel Echeverría, que luego de su control, sacaría un zurdazo que dejaría sin oportunidad al arquero rival. Calvo todavía, el servicio por arriba, cuidado con esta, de zurda, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Emanuel Echeverría! ¡Aparece con esa zurda! Si opinas que el orden debería ser diferente, me lo puedes dejar en los comentarios. Y ya que estás de buenas, apóyame con un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos por Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, o por el medio que prefieras. De esta manera, puedo seguir con este proyecto. Agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!